¡Sí! ¡Oh, ay, el maldito pino que impundo fue, ya, ya, a la peinera! ¡Ay, el bajón en la barrera! No era un testigo de tu amor, con un pie en el cielo, tuvo huevo, padecía a su alrededor. Son dos puñaladas, la que llevo en su mano, es, soy los dos. Dame un poco de agua y tranquilo, que le llame y calzame, y el nuevo cobraclo y la sultana, un capitán. ¡Ay, el maldito pino que impundo fue, ya, 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 ya. Dicen que los moros tienen el miembro viril, más desarrollado que algunos hombres de aquí. Para ir así, por lo que tuvimos que estallar, la manera de hacerlo es tirar. Nos cortamos la grillos de gafas, ya, si aboginase a rodear de verdad. Y que fue gente de particulo, no fue. No me paraba de bronquear, o me sale ya siempre de moro, o aquí se acaba, o bị el carnaval. La remancas de la silva que no brillar Oh, 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 amén Y atacar el piso en escena Que tiene gracia Y tocarlo en el cumple Este es lo famoso, el chiste, la novedad Tiene su perrito para ir a pasear Como a la persona ellos lo suelen tratar Y en los nombres pa' que debería hablar Mambo, bichurri, chita, cosa, perlita La cosa, lucero y su paz Pablo Porta, mi Dios negador Por sacar su perrito a mear Y aunque yo no sé el nombre de su chumbichita de oro De ti hay que llamar La remancas de la silva que no brillar Oh, 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 amén Y atacar el piso en escena Que tiene gracia Y tocarlo en el cumple De ti hay que llamar De ti hay que llamar